Este es el unboxing de nuestro amigo SmogScreen de la línea Combiner Wars de Hasbro. Comencemos con la descripción. Bien, como siempre les digo, en realidad Hasbro ha hecho un muy buen trabajo con lo que son las cajas de estos personajes. Tienen un policarbonato transparente que nos permite ver a la figura del interior y un display que nos permite ver la modalidad alterna de la figura. En la parte trasera tenemos a nuestro amigo SmogScreen en su modalidad robot y en la parte inferior en su modalidad vehicular. En el lateral podemos ver a quien conforma a nuestro amigo SkyRind, que sale en los cómics de IDW, que también está conformado por Willjard Hunt, SmogScreen, que lo tenemos acá, a Trey Berker y en TheCorn tenemos a SkyLinks. Vamos a dar un pequeño corte acá para abrir esto. Ya está. Acá hay una caída de cerca de un height. Vamos a sacar acá un poquito. Ya está. Ahí está. Ahí está. Aquí también. Ahí está. Listo. Sacamos las parejitas acá y en teoría deberíamos de poder... Ahí está. Acá abajo tenemos... De todas maneras se nos va a cortar. Este combiner, a diferencia de las líneas anteriores, viene sin cómics, ¿no? Lo cual me parece que eso es un poco más fácil. Es un medio desacierto, ¿no? Porque ya no se habían mal acostumbrado, entre comillas, a los cómics que venían con cada una de las entregas de estos amiguitos, ¿no? Entonces... A ver... No quiero abrirse. Abrete, César. Ahí está. Se abrió. Bien. Este viene solamente con una tarjetita. Donde viene el arte de Smoke Screen, ¿no? Una tarjeta. No es un BIOS. Atrás no hay ninguna descripción del personaje. Así que es una simple tarjeta coleccionable. Y, por supuesto, viene con... Con sus instrucciones. Y lo demás ya es el Blitz, ¿no? Me parece que hay dos versiones. Esta es la versión que viene sin cómic. Creo que hay otra versión que viene con cómic. No sé. Ustedes sabrán. Corríganme si me equivoco, ¿no? Bien. Como les decía, viene con su manual. Y, bueno, el manual nos dice cómo transformarlo en su modalidad vehicular y de vehículo a robot. Y también en la parte posterior, como ya nos tiene acostumbrados, cómo transformarlo en un brazo o en una pierna. Y aquí te sugieren en qué posición colocarlo. En este caso, en la pierna derecha. Sugerencia que nos vamos a tomar en consideración. Bien. Entonces, sacamos a nuestro amigo. A ver cuántas ligas tiene. Sí, me parece que vamos a tener que hacer un pequeño corte. Vamos a ver si sale sin el corte. Vamos a sacar primero el horroroso pie garra que vinieron estos combiners. ¿Por qué cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dices esto? Bien. Bien. Ahora sacamos esto. Ya está. Ya está. Ahora sacamos la liga de acá. Vamos a ver si sale sin romper las ligas. Ahí está. Sacamos una liga. Ya salió. Sacamos la otra liga. Sacamos la otra liga. Ahí está. Ahí está. Ahora sacamos la liga de acá abajo en las piernas. Ah, esta creo que va a salir sin necesidad de romper las ligas. Lo cual es muy bueno. Ahí está. Ahora sacamos el cuerpo. Sale Smox Green. Smox Green. Bueno, en el medio creo que sí le tenemos que meter fierro. Ya está. Ya está. Listo. Ahí está. Bien. Primera prueba. La pasó. ¿Cuál es esa prueba? Como les dije con las anteriores figuras. Si apenas lo sacas. Lo pones de pie. Y no se te cae. Como una mazamorra. No se te cae de un lado para otro. Es que la figura tiene balance. Está muy bien diseñada. Tiene peso. Entonces estabilidad. Eso es muy bueno. Habla muy bien de la figura. Bien. Sabemos que eres un remolde de Brawl. Ah. Si. Que podemos hacer. Pero eres un buen remolde. Bien. Comencemos. Está bien. Las articulaciones duras. Lo cual es muy pero muy bueno. Comencemos con ver los detalles. Flexión. Extensión. Flexión del muslo. De la pierna sobre el muslo. Pronación. Todas las articulaciones necesarias para hacer una figura muy posable. Bien. En el brazo. Abeducción limitada. Aducción limitada. Abeducción completa. Aducción completa. Bien. Flexión del antebrazo sobre el brazo. Y flexión del brazo. Extensión del brazo. Pronación del brazo. Muy bien. Todas las articulaciones necesarias para hacer una figura superposable. Bien. ¿Qué más? Cabeza. Cabeza. Derecha. Izquierda. Y. Por supuesto. Hacia adelante. ¿No? Tenemos. Que. Está. Muy bien diseñada esta figura. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Para el propósito. Para el que la tengo destinado. También me va a gustar más. Y. Este. ¿Qué más? Nada más. Vamos a ver sus armas. Viene con. Un shooter. Un triple shooter. Un shooter. Un. De triple cañón. Una. Que se coloca en su port. Alguien en la mano. Vamos a ver. Posibilidad. Posición de. Quítame la cámara. Tipo. Terminator. Día del juicio. Quítame la cámara. Quítame la cámara. Quítame la cámara. Ahí está. Excelente. ¿No? Bien. Y viene con su pie garra roso. Que. Ya. Hablo nos tenía acostumbrados. Nos tenía acostumbrados a este pie garra. Horrible. Manos. Hablo. Manos y pies de verdad. Muy bien. Como siempre les digo. Mi pérdida. Es. Su ganancia. Esta ha sido. Mi vida en bits. Si les gustó. Denle. Like. Gracias. Y hasta pronto.